El gobernador Rafael Moreno Valle supervisó la obra del arco de seguridad que se construyen a un costado de la autopista México-Veracruz, kilómetro 199 más 500, y que registran a la fecha un avance del 78%. El moderno sistema que tendrá una inversión de 137 millones de pesos forma parte de la infraestructura que ejecuta la presente administración para fortalecer el blindaje contra la delincuencia y mantener a Puebla como uno de los estados más seguros del país. En compañía de Diego Corona-Cremeán, director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, y del alcalde Pablo Morales Ugalde, el Ejecutivo certificó que los trabajos se llevan a cabo sin contratiempos y estarán terminados en los plazos previstos. Resalta la edificación de dos torres que serán destinadas al área de seguridad pública, donde junto al edificio para el C4 se instalarán sistemas lectores RFID de videovigilancia urbana, identificación de matrículas, módulos de interconexión a la red estatal, telemetría vehicular y generación de imágenes de rayos X. El arco de seguridad de este municipio es el segundo que se construye. Otro se ubica cerca de Cuauhtlancingo y permitirá prevenir y abatir el índice de delitos como robo de vehículos, asalto en carretera, tráfico de drogas y armas, trata de personas y sustracción clandestina de hidrocarburos, entre otros. Con estas acciones que realizarán de manera conjunta corporaciones estatales, federales, municipales, el Ejército y la Marina, para resguardar el orden se estima beneficiar a 1.849.000 habitantes de nueve municipios de esta región, como Cañada Morelos, Quecholac, Tecamachalco, Tlacotepec de Benito Juárez, Llegualtepec, Ciudad Cerdán, Esperanza y Puebla. Para mobiliario, equipo y rayos X se aplicarán 72 millones, en infraestructura 65 millones de pesos y la obra exterior se realizará en más de 19.000 metros cuadrados. El mandatario observó cómo brigadas de trabajadores continúan las obras para concluir los edificios que ocupará la delegación de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Ejército y la Policía Federal. Dispondrán de dormitorios para el personal, cafetería, sanitarios, servicios de salud y otras instalaciones como helipuerto, estacionamiento, zonas de resguardo y de revisión básicas, monitoreo y vigilancia las 24 horas del día.